Hola, soy Pablo Brufer y los invito a probar estas increíbles recetas de Mix & Dreams junto a Yumbo. Hola amigas y amigos, acá les dejo la preparación de este romántico y clásico Dual Key Royale. ¿Qué necesitamos? Una copita de espumante, rellenar con espumante Brut, agregar 30 ml de Dual Cassis y para finalizar decoramos con una cascarita de naranja. ¡Salud!